hola qué tal amigos amigas de youtube bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión les quiero mostrar cómo realizó este arreglo de suculentas en una maceta de barro donde voy a estar cortando de forma de v para poder realizar este arreglo acompáñenme en este vídeo se puede usar una regla o una cinta métrica para para medir bien exactamente los lados donde se va a hacer el corte pero yo solamente la quiero hacer al tanteo con la pura vista como colocar esta cinta aquí la estoy pegando y bien amigos aquí quedó la primera ahí está lista vamos a pegar la segunda a ver qué tal queda no se olviden usar guantes y unas gafas para proteger los ojos y también recomendable usar mascarilla para no respirar el polvo bien amigos aquí quedó lista para realizar los cortes está lista aquí voy a utilizar una herramienta que obtengo que no es especialmente para hacer este trabajo pero si funciona y hago los cortes con facilidad ya está listo y ¡Suscríbete! 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 Aquí quedó el corte listo, amigos, amigas. Miren, así se mira. Solo tiene un pequeñito detalle aquí que necesito cortar. Pero no es mucho. ¡Suscríbete! 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 listo este arreglo fue realizado adentro del invernadero porque todavía era tiempo de frío y este aquí adentro la temperatura se siente muy muy buena y 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 muchas de las suplentes que utilice para este arreglo fueron este adquiridas de del jardín de las que yo tengo ahí y otras las compré porque casi no no había las que yo quería para este arreglo pero me gustó como quedó la verdad espero yo a ustedes les haya gustado mucho aquí está el resultado y 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 Gracias por ver el video. 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 No olviden regalarme un like. Y si les gusta mi contenido, suscribirse a mi canal por favor. Bendiciones. Excelente día para todos. ¡Suscríbete al canal!